Buenas, muchas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Terraria, pero de Trunkies. ¿Qué pasa, Rúpula? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué dices, Saiko? ¿Cómo estamos, tío? Pues, tío, volvemos a Terraria después de bastantes días sin grabar, ¿eh? ¿Qué está pasando? Eones sin grabar Terraria, ¿eh? Nos lo han echado en cara varias veces, varios millones de veces. ¿Qué pasa con Terraria? Es que salió el Seven Day, luego hubo lío, que si no sé qué... Luego no me apetece, luego no sé cuál. Que si la abuela fuma... Y toda la historia, sí. Pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos aquí. A ver. Estamos aquí y seguiremos aquí. Tenemos que seguir picando. ¿Cuánto teníamos que hacernos armaduras? ¿De qué tienes tú la armadura hecha? Yo la tengo de calabaza, tío, qué mierda. De plata. ¡Joder! Claro, grabas de plata, cota de malla y el casco de plata. Espera, 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 porque yo creo que había suficiente para hacerme algo a mí, ¿no? Lingote de platino, plata... Espero que sea una retórica. Pues creo que no, creo que no, tío. ¡Ah, mierda! Mirad, el de plata 101. Espérate, espérate, que lo tenemos que fundir. A lo mejor sí que da, ¿eh? Espérate, voy a fundirlo. Voy a fundirlo, tío, porque... Amigo. Dime que no voy a ir con una armadura de calabaza, tío. Que la gente me está diciendo, tío, todavía vas con la armadura de calabaza, macho. Ya, es que... Yo qué sé. De calabaza está bien, tío. 25 lingotes me ha dado solamente, tampoco es que sea mucho. Ya, con eso no te hacen la armadura ni de coña. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Qué idiote, hombre. Frankie. Yo creo que no. Bloque de mármol... A ver, a lo mejor me puedo hacer alguna parte del... No sé, a ver. Claro, que sea un pedacico. A ver, ¿cómo se hacía esto? En la fraguera... Vale, y vamos a excavar, ¿eh? Vamos a ir para abajo, ¿eh? Me gusta bastante la idea. Vamos a ir para abajo. Uf. Nada más que el peto de plata son 30 lingotes, tío. Y tengo 35 en total. Es que no me da, tío. Claro, yo plata no hay buenas encima. Otra cosa es que tengamos por aquí, a lo mejor y... No, ya la he cogido, ya la he cogido. Claro. Vale, vamos a hacer una cosa. Misión. Ir a intentar hacerme una armadura a mí, tío. Es que es... Perfecto. Vamos ahora por plata y pillamos plata ahí a rabiar. ¿Nos tiramos por aquí, para abajo? A cholón, como se suele decir. A cholón. A cholón. Sí, llevas vacío el inventario. O lo más vacío que puedas. Sí, esto es despreciable lo que tengo aquí. Pues venga, tírate. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Espérate, espérate, espérate. Vas a atar a la cuerda, vas a atar a la cuerda porque esto... Uf, esto baja muy profundo. No, no, llevo el paraguas de ser cherry bobbins. No hay problema. Ah, cherry bobbins. Hostia, que currao esto, rapela. La verdad es que hemos hecho un agujero impresionante, ¿eh? No lo hemos currado. Me gusta porque con el paraguas me tiro y ya está, me olvido. Puede estar metas con el capetico. Estoy poniendo aquí una... Mira, mira, mira. Aquí hay o plata o hierro, no sé qué es esto, pero aquí algo hay. Aquí hay un mongolo. Me cago en... ¿Le puedo? No, no le puedo disparar, ¿verdad? Plata, tío. Acuérdate que tienes el gancho para engancharte a las paredes y eso mola bastante. Sí, sí, lo recuerdo. Tantos días sin jugar, tío. Yo estoy oxidaísimo. Ya, pero bueno, no te preocupes. La gente no espera mucho de nosotros tampoco. O sea que... Agobio cero. No, ¿verdad? No, pero si me han preguntado un montón de veces... Estoy bajando, estoy bajando. Venga, voy a bajar por la cuerda que si no vamos a estar aquí esta mañana. Me han preguntado un montón de veces. Estoy aquí y te has ido. Ah, te has ido. Vale, vale, vale. Oye, ¿cuándo vais a volver a jugar a Terraria? No sé qué. Y es como pronto, pronto. Pronto. Este viene un bicharraco. Cuidado, cuidado. Vale, pero voy a coger la plata. Voy a pillar la plata. Ah, este era el que no podía morir nunca, ¿no? Que era un maldito bastardo que estaba aquí todo el rato andando. Maldito bastardo. Lo matamos, pero como que se queda adormilado y luego vuelve. Ya, no cunde mucho a matarlo. ¡Ay, la monedica! Nada, pasa. Vale. Tengo millones y millones de oro. Viene un bicho, viene un bicho. Lo veo, lo veo. Hostia, con el mismo pico lo revientas, ¿eh? Tú haces así, sigues disparando así como estoy haciendo yo, disparando al aire. Y le metes una hostia que lo dejas torcido, ¿eh? Uy, me cago. Ya. Voy para arriba. ¿Esto qué es? ¿Para que quieres picar el hierro o no necesariamente? Hostia. Eso es lo que no pudimos picarlo otra vez, ¿te acuerdas? Lo que de granito, sí que me deja. Claro, con el pico nuevo. ¡Ah, qué bueno! Pero el pico nuevo era de no sé qué cosa. Plata, ¿no? Platino. ¿De qué lo hicimos? Platino, platino, platino. Hostia, pues de aquí sale algo rico, ¿o qué es este material? Es granito. Bueno, como lo van a hacer a 700 millones de bloques, pues ya no sé. Pero hay un montón, ¿eh? Fíjate que viene otra vez el bicho. Le voy a dar material, ¿eh? Para que no nos dé por culo. Vale, yo voy a mirar por aquí mientras tanto. Y un slime, slime. Que por cierto, dilo del rey de los slimes, ese que ha habido antes. Ah, bueno, porque estábamos aquí así de tranqui y ha habido una lluvia de smiles. Queríamos… De smiles, no, de slimes. De smiles. Antes hemos hecho lo mismo, nos hemos equivocado y hemos dicho de smiles y es slimes. Hostia, qué complicado. No, pero mola, mola más de smile. Lluvia de smiles, mola. Queríamos grabarlo, pero claro, se ha puesto la cosa complicada, se ha puesto tensa y al final no hemos podido grabarlo. No podíamos darle ni a grabar, tío, de la cantidad de bichos que había. Claro. Luego han matado tantos de smile que ha salido el rey de smile y la verdad es que yo nunca había visto el bicho ese. Y ha sido divertido, pero ha sido complicado también el perro de matar, ¿eh? Básicamente, para el que no sepa lo que es, pues es una babosa de tamaño XXXXXL gigantesca que tiene 2000 de vida. Que 2000 de vida, en principio, para el juego no es que sea demasiado porque luego los bosses van a tener mucho más, pero bueno, ha costado matarlo porque nos ha matado varias veces a cada uno. Sí. También es porque, claro, yo no sabía, por ejemplo, si se teleportaba dentro de casa, que los slimes abrían las puertas por la noche. Yo creo que eso sucede porque es el evento ese, la lluvia de smiles, de slimes. Sí. ¿Qué? 10 miles, más bonito. Escucha, todo esto granito. O sea, si nos ponemos a picar granito, estamos aquí hasta por mañana, ¿eh? No, no, no. Yo quería coger un poco para ver qué pasaba, o sea, porque en el sentido de… Cuidado, te viene un bicho, te viene un bicho por detrás. Sí, bueno, pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Porque no pasa nada? No. Un golem de granito. No pasa nada. Porque estamos picando granito y se enfada y dice, esos son mis hijos, cabrones. Pues los tienes por ahí tirados. Es que aquí con el pulmonar no va a llegar, pero de aquí. Se está protegiendo, ¿eh? Uf. Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Viene otro, viene otro, viene otro. Sí, viene el gusanillo. Con el pico, con el pico es la hostia. Vale, ¿quieres entonces pasamos de la zona de granito, no? Vamos para otra parte. Sí, estoy buscando plata. Ya. Mira, hay un bicho ahí arriba, se cree que no lo he visto. Míralo, míralo, míralo. Mira, aquí hay una zona. Muerto. Vale. A ver. Ahí voy. ¿Hay plata por aquí o algo? No veo plata, no veo nada. Voy a ponerle un poco de luz. Una piraña. Me cago. Es que con el ganchito este le meto mejor. Yo le voy a meter con el pico. ¿De qué lado viene ahora? Es que es la derecha. Y me cargo en todo. Que venga a buscarlo. Ven por mí. Maldito. Ahora me está llamando mi madre. Esto es la hostia. Sí. Madre mía. No se lo voy a coger. No se lo voy a coger. Cógelo, hombre, dentro de cámara. Está feo, la mujer. No, no, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para escribir le voy a decir que estoy grabando. Ah, que puedo preguntar si estoy mejor. Estoy grabando, grabando, grabando. Ya está dicho. A ver, bajamos. A ver. ¿Qué está poniendo? Ah, que está poniendo cuerda. ¿La estás poniendo para abajo? Bueno. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Por yo que sé hasta donde llegue. A ver, busca plata, ¿eh? Sí, estoy buscando. Mira, eso hay plata. A la izquierda hay plata y a la derecha hay plata. Bueno, no sé si a la derecha hay plata. Esto es plata, ¿no? Voy a coger aquí yo a la izquierda. Vale, voy a minar yo esto de aquí. Acuérdate, me pego a la pared, tío, y voy mucho mejor. Pues eso, que tú estás un poco jodido de la voz, ¿eh? Que son cosas que la gente no... Que no sabe la gente, ¿no? Que tú realmente... Tanto hablar, tanto... Tú le metes mucho más caña que yo en directos, en la regularidad en cuatro capítulos, y al final la voz peta. Yo he llegado a pensar que pueden ser malos directos que los vídeos normales. Los vídeos normales son más de tranqui. Sí. Pero en los directos sí que estás con la energía del directo, que es otra, ¿no? Claro. Y tú eres muy showman y le metes... Son muy dinámicos, ¿eh? Cosas que... Cuidado, que te está metiendo muy cargos. Sí, lo he visto, lo he visto. Pero bueno, como pega poco, no importa mucho. Que ya a lo mejor en el directo... Hola, ¿qué tal? Muy buenas, hola. Y tú estás ahí... Todo loco. Y claro, es mucho más dinámico, pero también es más sacrificado. Es que sufren más. Poco se habla de lo que se sufre, ¿eh? Poco se habla del sufrimiento youtuber. Poco se habla. No, tú sabes lo que pasa, que he intentado plantearme, digo, bueno, me tomo unos días y descanso, tal. Me tomé el otro día un par de días de... Un par de días no, sino un día y pico de descanso. Ya ves. Es que es triste, en verdad, ¿eh? Un día y pico de descanso y ya pierdes, tío. Es que es... Poco se habla de los clavos que eres de... No quería tampoco tomarme mucho más porque... Estábamos en un momento en el que el 7 Days está pegando duro y la gente espera 7 Days y si no lo subes, pues tal. Yo qué sé, es como que... Si no subes, te lo pierdes. Claro. Entonces te quedas fuera. Es como lo que yo siempre digo, ¿no? En YouTube hay una serie de olas, ¿no? Como si estuviera haciendo surf y si... Bueno, si no estás preparado para surfearla en el momento en el que viene, pues esa ola se va, la han cogido otros y tú te quedas ahí atrás esperando la siguiente ola. Bueno, digan a mí, bueno. No, es verdad. Yo me alegro un montón, pero sabía... Por ejemplo, yo no pude subir 7 Days por el tema de la gráfica y sabía que iba a panelizar un montón y así ha sido. O sea, y está bien también porque se premia la constancia. Claro, la constancia ayuda muchísimo en YouTube. O sea, yo creo que si tuviera que darle un consejo a alguien que se quiera en un canal, diría... Sé lo más constante que puedas permitir que en tu vida. ¿Y lo sé que hacemos aquí una bolsa de aire? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Estoy muriendo! Sí, una bolsa de aire. Sí, sí, sí. Para meter que el agua caiga, que precipite por esta zona y así cuando se venga para acá nosotros podemos seguir perforando tranquilamente. Aunque tampoco va a haber mucha diferencia, ¿eh? No, porque está yendo... Bueno, espérate. Haz lo que estás haciendo. Haz lo que estás haciendo. Haz lo que estás haciendo. Un trapase. Todo este agua no va a caer. Se va a quedar aquí aislada. ¡Hostia, que hay más agua aquí! ¡No jodas! ¡Madre mía! ¡Qué maestría en esto del...! Menos mal que no ha abierto aquí, mira. El agua que había aquí. Ya ves. Es más cuerda. Vale, ahí. Vale, sigo picando, ¿eh? Ok. Me llevo un buz. ¡Hostia, espérate! ¡No, no! Ahora. Cuerda, cuerda, cuerda. ¿Tienes cuerda? Sí. Sí. Si quieres también puedes ir poniendo alguna antorchita por el túnel, ¿eh? Si me pasa, no te creas que... Ahí está. ¿Dónde hay agua no puedo? Vale. Aquí se va a acabar. Mira, voy a ticar ahí porque ahí... Eso es. Me voy a poner más cuerda ahí. Vale, voy a tirar a la fin. ¿Qué más? Hace el list. Vale, a ver. ¿Ahora qué es? ¿Cabrones? ¿Ahora qué es cabrones? Hace una zona así como has hecho antes para que el agua se quede aquí, tío, y no nos dé por culo. Entonces bajamos. Esto es hierro. Uh, abre ahí. Abre ahí y que se vaya el agua por ahí. Vale, espera un momento aquí. Nada de piedra. Vale. Sigo bajando. Ok. ¡Eh! Mira, veo lava a la derecha, ¿la ves? Sí, sí. Pero no sé si llegaremos. No sé si 7 segundos de lava. O sea, que tú eres el encargado de luchar contra la lava, ¿eh? A mí, déjame. 7 segundos. 7 segundos hace mucha cosa. Bueno, 7 segundos, ¿no? En el Minecraft, ¿cuántos son 7 segundos? ¡No, cuidado, cuidado! Está poniendo doble cuerda. Sí, sí, la veo, la veo, la veo. La quito. Oye, a un nuevo bioma. Para quitarla, como me marca, allí. Tengo un poco caos. Toma cuerda. Pongo a alguien de cuerda. Cuidado, que se abre el boquete. Ok. Te pongo cuerda. Cuidado de que precipites. Ahí estás. Ahí estamos. Hostia, ¿qué era eso? Yo. No, no, pero ¿qué era el bicho eso? Ah, no sé, una especie de escarabajo extraño. Así me recuerda esto mucho a Mario Bros, tío. Los niveles, la musiquilla y todo. Uy, lo he matado desde aquí, qué bueno. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Ay, un corazón. ¿Cuánta vida tienes tú? Yo tengo 120. ¿Cuánto tienes tú? No, no, pillatela. 160. ¡Hostias! ¡Oh! He caído en una trampa, rapela. He caído en una trampa. Voy a por ti. Uy, no. Me voy a casa. ¡Hasta luego! ¿Dónde estás? Ah, ya te veo ahí. Cuidado que hay ahí una trampa de dardos, ¿no? Es lo bueno de no tener ni idea, que es como que no tengo miedo a nada. Mira, voy a ir por aquí porque... Esa es la trampa de dardos, cabrón. Ah, amigo mío. Vale, bueno, yo tengo mucha vida, no me importa. Es que aquí hay una especie de, bueno, las típicas vasijas. Ah, espérate, ¿cómo era para agregarte como amigo? Era... Hay que hacerlo siempre, eso da bastante la tabarra. Y ahí hay un mineral que parece oro o algo así en el fondo de la lava. Me he puesto en el equipo rojo. Ponte tú también en el equipo rojo. Yo creo que así era, ¿no? ¿Dónde tengo que hacerlo? Dale a escape a la derecha. Los escuditos de colores que salen. Si te pones en el equipo rojo... Ya te veo. Ahí está, ya nos dice la distancia entre uno y otro. Perfecto. Que tienes 90 pies, dices. 90 pies. Me faltan 10 para ser un... Qué malo. No sé si es por aquí o por... No es culpa tuya. Empezó yo. Ah, dijeron el otro día que con las bombas miráis mucho más rápido. Me acaban de salir unas bombas. Quieres que las uses. Hostia. Bueno, tíralas ahí al fondo a ver qué pasa. Vale. Viene un puto murciélago. ¿Qué radio de acción tienen? Si las tiro aquí moriré. Sí, sí. Las tiras ahí morirás. Tienes que venir aquí donde estoy yo y tirarlas. Vale. Tíralas por lo menos desde aquí. Ponte aquí arriba y tíralas. Puto murciélago. A ver exactamente qué efecto causa esto. Bomba. Bueno. Mira, mira. Lo bueno es que se ve lo que hay debajo mientras caen las partículas. Sí, ilumina. Sí, las chispitas. Mira, 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 mira. Ahí hay plata. 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 Muy bien, tío. Espérate, voy a tirar otra ahí. Uy, a lo mejor estoy muy cerca. Oh, rapela. Uf. La más. Qué crack. Qué habilidad. Eso es del Minecraft. La gente lo bueno es que me ha visto incluso… Uy. No, no, no. La plata. ¿Se recupera el material o no? No lo sé. Próbalo. Sí, bueno, me han dado 10 de plata. No está mal. No está mal. Uy. Cuidado, cuidado. No, no, cabrón. Tío, suelta las bombas, por favor. Suelta las bombas. Suelta las bombas. Tienes más peligro que un mono con dinamita, cabrón. Menudo de susto me estás pegando. Es que, claro, no es que… Es que te pones a jugar con cualquiera, tío. Te pones a jugar con cualquiera. Claro, tío. No lo verías. Tienes que saber con quién podemos… Vamos a bajar por aquí a ver qué hay. Vale, esto es una bajadita rápida. Entre la… Oh, más plata. Muy bien. Más plata. Vale, hay una habitación aquí. Con tesoritos. Muy bien. Vale, no hay nada. Zona segura. A ver lo que hay aquí dentro. Agujero de gusano. ¿Lo has pillado tú o lo pillo yo? Espejo mágico. Al mirarte en él regresarás a tu hogar. Hostia, qué guapo. Rapela, un objeto para volver a casa. Coge todo lo que hay ahí dentro y coge el espejo tú. Cuando lo usas te teletransportas a casa. No lo usas sin querer como las bombas, porque vas tanto rato volviendo a casa. Me gusta. Espejo mágico. Vale. Es que me ha salido otro que es que me teleporta a un miembro del equipo. ¡Oh! Dámelo a mí, dámelo a mí y entonces tú te teletransporto a casa y yo me teletransporto a ti. Perfecto. No lo usas sin querer. Toma, ahí lo tienes. Uf. Ah, no, pero esto es una poción, cabrón. Claro, claro. Una poción. Y este objeto... O sea, cuando la cosa se ponga turbia, yo me voy para casa. Y tú vienes ya. O así, ¿no? Que uno sobreviva. Me gusta eso. Que uno sobreviva, por lo menos. Vale. Bueno, pues si quieres seguir perforando más... ¿Bajamos? Sí, hombre. Me faltaría más. ¿Pones cuerdas? Bueno, espérate. No deberíamos hacerlo por aquí, porque si hacemos una bajada... Realmente la bajada es por donde hemos empezado. Ya. ¿Por qué? Porque luego de una sola atacada... Sí, te la bajas todo. Ups. Ahora. A ver dónde está la bajada. Aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Uf. Que pesado. Vale. Vale, estoy poniendo la cuarta, ¿eh? Ah, espera, espera. Me acabo de acordar una cosa. Con este bioma, con esta tierra especial que es azul, si haces en tu casa una casita hecha con esto, vale, una habitación hecha con esto, viene un personaje especial que tiene la cabeza de champiñón y tiene... Bueno, pues es un personaje que solamente vienes y haces así. Sí. Para hacerse una carbonara está divino. Bueno, estoy poniendo la cuerda a mi forma. Ya tú sabes. Puedes picarla, ¿eh? O sea, coges el pico y la quitas. Sí, lo que pasa es que el pico no lo tengo en la barra de herramientas, porque lo estoy utilizando con el shift. Entonces, claro, cuando le meto así, se va a picar la pared. Ah, vale. Pero bueno. Yo te espero aquí abajo, ¿eh? Tráeme... Vale, no te preocupes. Estoy contigo. Ya te veo, ya. Bueno, más o menos. Ya tú sabes. Está en el 5. Esto qué es. ¡Yet! Hierro, mierda. Hay un bit. La pela que estás haciéndome. Pone el normal, pero bueno, no va contigo. No pasa nada. Quiero escribir un problema mío. Oye, la lava, cuidado, ¿eh? Sí, me lo imagino, ¿eh? Como Minecraft, exactamente igual, ¿eh? Cuidado el slime de encima nuestra, justamente. Lo veo, lo veo. No pasa nada, me encargo a ayudar, ¿eh? Vale. ¿Sigo picando? Sí. Sin miedo. Bueno, la verdad es que yo tengo un poco de miedo, pero no pasa nada. Aún así, este pico se me hace lento, ¿eh? Cuando tienes que picar mucho, se me hace lento. ¿Quieres que te ayude picar? No, si no, no es por ayuda, es porque todavía podemos mejorar mucho el pico. Ya, yo me imagino. Había auténticas ametralladoras, ¿eh? Pero es una pasada. Ve coño tú lo de la habitación de la izquierda, si quieres. De la izquierda hay una habitación muy alta. Voy para allá. Oye, el cofre dorado lo has cogido todo, ¿verdad? Confío en ti. No, he cogido lo que me ha dicho que... Espera, lo pillo. Lo que me ha dicho que pillase. Claro, lo he dicho. Tantas mierdas. Vale, el izquierda hay una habitación, ¿me has dicho? Eh, sí. ¡Otro corazón, otro corazón, Rapela! Para ti, para ti. Yo tengo 160 vidas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo tengo 140, vale. Vale, dos de plata. Zaralbar nos dijo el otro día, bueno, me comentó que está deseando ver cuando lleguemos al primer boss, que es el ojo de Chulu, el ojo de Cthulhu. Zaralbar mata horrores. Que eso sucederá cuando lleguemos a 200 de vidas. Vale. Quizá nunca, ¿no? O en breve, quizá de en breve. Vale, aquí hay un queso un poco feo. Sí, hazle un huequito ahí, mátalo. Sí, voy a abrir y lo mato. Y viene un... Un murciélago por arriba, ¿eh? Cuidado. Oh, que ha subido aquí. Vale. Me tiene bastante vida, pero no me... ¡Uy! No me impresiona. Murciélago. Te estoy viendo agobiado. ¡Oh! ¿Qué me sigue? No se ve... ¿Qué pasa? ¿Es calaparedes o qué? Me da como un saltito. ¡Oh! Murciélago. Mira cómo sale con... Ahí está. ¡Madre mía! Y ha soltado algo ahí que no sé qué es. Sí, lo veo, lo veo. ¡Madre mía lo que hay aquí, Rapela! Voy a iluminar. Voy a poner cuerda. Bien de cuerda, por favor. La antorcha no molesta. Vale. Rapela, esto es peligrosillo. Me gusta. ¿Te gusta lo peligrosillo? A ver si salto. Vale, aquí tendríamos que tapar la lava o algo, ¿eh? Porque me estoy viendo lo que va a pasar. Si no se mueva la lava, ¿qué pasa? ¿Quieres probarlo? Sí. Vale, pues yo me quito. Bastante fuerte. Venga, corre, corre. ¡Oh, no! ¡El corazón! ¡Hostia! Espérate, espérate. Lo voy a hacer con más... Con más tarde. Cuidado. A ver qué pasa. ¡Hostias! Es bonito. No, no. Ni bonito ni hostia. A que te caes a la lava. No, 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 no. Claro, pero eso habría que taparlo porque si le echamos agua a algo así tampoco funciona, ¿verdad? Sí, si le echa agua pues se convierte en... No sé si era avisalita o no sé en qué se convertía. ¿A avisalita? Se convierte en otra cosa. Uy, ¿va a pillar el corazón ese? Sí, sí. Estoy arriesgando un poco, pero... Estoy arriesgando un poquillo, pero bien. Qué buen rollo. Vale, listo. Lo cojo, ¿eh? Sí. Vale. ¿Eh? 160 de vida. Menos mal. Conseguí llegar, tío. Vale, perfecto. Lo que me ha costado, macho. Vale, a ver qué hay ahí arriba, ¿no? Si voy a tapar esto de aquí también. Sí, eso te iba a decir tapa, 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 tapa porque... Vale, a ver. Te caes ahí y se acabó el juego. De hecho, abajo creo que hay oro, tío. Plata, no sé qué es, tío. Pero claro, ponte tú a vaciar todo eso, ¿sabes? O a tirarle agua. Me gustaría bastante ver lo del agua, pero claro, no sé cómo de lejos está eso. ¿El que? ¿Tirarle agua? Sí. Pues teníamos agua por aquí, por el conducto, ¿verdad? Por el conducto principal teníamos mucha agua. Podríamos traerlo hasta aquí. Si te cae un chorrete de estos de lava en la cabeza, te mata también, ¿no? Hombre... Las goticas que caen. No, 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 las goticas no. Las goticas no. Las goticas es estético, el charquito sí. Vale. Vente, si quieres que tiremos agua a la lava y ver qué pasa. Pues me molaría verlo. Pues venga, fiesta. Pues da igual, voy a tapar aquí entonces para que todo se derive hacia esta parte. ¿Ok? ¿Vas a tapar? Ah, vale, vale, que vas a tapar. Esto de aquí, sí. Súper bien. Vale, la tiro yo y tú me avisas. Sí, hombre. Vale, pues ya estoy aquí, cuando tú me digas. Tírle, tírle. ¿Ya? A todo loco, sí. Venga, estoy abriendo el hueco. Vale. Va para allá. Va para allá, va para allá, va para allá, va para allá. Vale, vale. De todo forma voy a... Voy a dejarlo sin abrir. Sanguinaria o no ha dejado. Ahí baja. Uy, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pegando? Salte de ahí si ves qué tal, eh. No, es que no sé qué me está pegando. Vale. Un gusano, creo. Ah, puto. La pelada no te muera, eh. No, 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 tengo un montón de vida. A ver, tienes la armadura de plata. No creo que un gusano te pueda reventar así rápido. No, y tengo potis además, eh. Vamos a jugar. Vale, perfecto. Vale, ya reventó el gusano. Voy a matar estos de aquí abajo y abro. A ver qué pasa. Madre mía, con lo que hay aquí arriba. Vale. Y esto, esto daba algo, creo. Sí. Sanguinaria naranja. Eso creo que era para algo, pero no me acuerdo para qué. Vale, voy yo para abajo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. ¿Qué ha pasado con el agua? A ver, sígame. Pues nada, porque espera que tú vinieses para hacerlo. Ah, vale, vale. Pues pica un cuadradito y mira. Va a ser igual que Minecraft, o sea que... Oh, obsidiana. ¿Un portal y el nether? Pero ahora con cuidadito, eh. Cuidado que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Uf. Vale. A ver, voy a picar aquí. Vámonos. A matar. Y ahora... ¿Qué te va a decir? Voy a intentar picar uno, ¿vale? Ok. O no puedo. Uh, la obsidiana ya no se puede, tío. Claro. Este pico ya... Vale, se nos queda un poco despasado, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí esa bisalita ya no corremos peligro. Entonces, pues mira, qué va a ser. A ver, tenemos que seguir bajando entonces, eh. Si no podemos hacer nada, tenemos que seguir bajando. Perfecto. Seguimos con el túnel, ¿no? Pero tío, madre mía, no calláis, chaval. Abro un huequito que meto el yo-yo. Abro un huequito y meto el yo-yo. Cuidado. No puedo, no puedo. No puedo, ¿por qué? Voy a hacer uno doble. Así que puedes. Pero yo realmente lo quería así. No, cuidado, no te tires. Sí, sí, un poco. Super Metroid. ¡Uh, nos ha tirado el casco de minero, tío! Como en el 7th of the day. Ah, nada luz. Sí, 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 eso ilumina, eh. Este video games. ¡Uh, cuidado! Y nos ha tirado más bombas. Ven aquí, cabrón. No viene el hijo de puta. No son ni peligrosas. Vale, voy a picar esto de aquí. A ver el casco de minero, me lo intentan poner. Lo que pasa es que yo tengo uno de visión nocturna. Mira, mira cómo ilumina. Qué guapo. ¡Uop! Mola. De todas formas, como yo tengo la luz de esta interior cuando me tiran en el agua, tampoco pasa nada. Hostia, es verdad que tú en el agua brillas. Como si fuera un fusiluz. Brillor. Lo que pasa es que esto no da defensa ni nada. Esto es un mojón, eh. O sea, en el sentido de que está bien el casco de minero, ¿vale? Pero... Ya, da luz, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que como vamos dos y uno ilumina y el otro hace las otras cosas... ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Aquí matando a esto. ¡Uh! Un ejército, ¿o qué es? Lo bueno es que con el boomerang no me cuesta nada, o sea, es de gracia. ¿Y por qué no se me ocurre tirar una bomba ahí, si no? Hostia, a lo mejor la obsidian se puede respetar con la bomba, ¿eh? No te digo yo que no. Espérate. Te lo digo ya. Hostia, no jodas. Bombas, bombas... No, pero tírala, tírala, acércate, o algo, ¿no? O quita algo de en medio, es que si no se va a quedar atascar en medio. No, que te va a reír, ya no me queda. A mí sí creo, ¿eh? El bicho se ha metido en lava, lava, eso es posible. A ver, yo creo que tengo una bomba, ¿eh? ¿Quieres que la tire yo? Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, ves a usted mismo. Vale, lo tiro, ¿eh? Tres, dos, uno... ¡Hostia, corre! ¡Hostia, pues sí que lo peta! Lo rompe, pero claro, se vuelve a cerrar. La bomba sí que lo peta. Bueno, me lo guardo para el por si acaso. Vamos a seguir con el túnel para abajo, a ver si encontramos algo así, rico, rico. A ver, te sigo, ¿no? Uf, otra vez pesado este, tío. No se cansa. ¡Oh, cuidado, cuidado, un mago, un mago, un mago! Revientalo, revientalo vivo, ¿eh? Algunos llaman, un logro. Equipable, dos de defensa. Aumenta el daño de los ataques mágicos en un 15% ya, pero magia no tengo. Hostia, ¿te ha tirado...? ¿Te ha tirado? El casco de mago. Sombrero de mago. Qué guapo. Ataques mágicos no tenemos, ¿no? De momento no, pero cuando te toco un arma mágica o lo que sea, eso es la hostia. Tengo un montón de mineral de plata, ¿eh? No sé si debería volver a casa a dejarlo y luego seguir o no... ¿Mucho? ¿Tienes mucho, mucho o qué? 50 y tantos, creo. 57. No es tanto. Bueno, yo tengo 40, pero todavía no me va a dar, creo, para la armadura. El espejo lo puedo utilizar siempre que quiera, ¿no? Sí, sí. Si que lo subo, lo dejo. ¿Y te dejas caer otra vez? Sí. Vale, pues deja... Te doy el mío también, ¿vale? Ahí lo tienes. Vale. ¿Me pongo el espejo? Te doy... Bueno, no, no te doy nada más. Vete, vete. ¡Adiós! Ya ves, qué guapo. A 2727 pies. 27-27 estás justamente. Ya ves. Lejos, ¿eh? Lejos de narices. Guau, pero da la M. Estaba tomada por culo. De hecho, estamos llegando al fondo, ¿eh? Haciendo en cuenta. ¿Cuál es el fondo? Ahora lo verás, pero no mola. Vale. Mira, el sombrero de mago lo voy a dejar aquí también con la monedita. Y lo que tengo, poción de recuperación... Te teleporto a casa. Mira, si quieres tú una, también te la puedo dar. ¿Una qué? Una poción de recuperación, que lo que hace es que te lleva directamente a casa. Bueno, tengo la de teletransportarme a ti, no pasa nada. ¿Me mataría? No. O sea, frena antes, cabrón. Me voy a poner el paraguas en el último instante, creo. Te veo bajar a toda hostia. El número de pies está bajando a un ritmo espectacular. A mí se cuando está llegando. Pues, quedan 1.200 pies. 1.200 pies. No son muchos pies. 800. Me ha pillado un tío y me ha sacado de la caída. ¿Qué dice la cojera? Claro, yo no contaba con su astucia, tío. La madre que te parió. Mira, vea que el turismo te ha matado. Es que bajas más rápido con la cuerda. La cuerda cada vez aceleras más. O sea, va a toda hostia la cuerda. El problema ha sido que me ha pegado un golpe y me ha sacado de la cuerda. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces ya me he dado el leñazo y me he matado. Energía cinética full. Venga, vámonos. Hostia, 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 hostia. ¿Me sacará otra vez del sitio? Pero baja con la cuerda, cabrón. O sea, que cuando le das para abajo a la cuerda baja toda hostia. Estoy bajando por la cuerda. Ah, pues entonces ya no te puedes sacar de la trayectoria. Ostras, es que da miedo esto, ¿eh? Parece una razón de fecha. Pero coge tus cosas. Coge tus cosas o está bien ya. Mis cosas quedaron claro, por ahí es cierto. Deben estar muy chiquitas. Bueno, cosas. Las cosas tuyas eran básicamente… Es que yo no pierdo cosas cuando muero. Claro, por eso será oro. Solamente eran las monedicas. No, pero mira, aquí no hay nada. He muerto aquí. A lo mejor nada más bajando la has cogido. Es posible. No, pero no he notado nada. Vale, ya estoy aquí contigo. Cuidado, que hay un hueco aquí bastante importante. Vale, pico y pongo cuerda. Eso es. Seguimos bajando por aquí. No. Ahora. Pongo cuerda. Bueno, tengo yo cuerda. Espérate, que ha liado, espérate, que ha liado. Tengo yo cuerda, tengo yo cuerda. Ya no tengo más cuerda. Ya no tengo más cuerda. ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Hostias! Espérate. Le pones eso ahí para ver algo porque, madre mía. Yo creo que tengo una varita de esa luminosa también, ¿eh? Míralo el cabrón sabroso en este. De todas formas, si yo tiro con el paraguas y bobbins. Luego le meto la E aquí. Perfecto. Madre mía, estoy a salvo de cualquier eventualidad. ¡Hostia, mira! Un carril de esos de mina, tío. De vías, cierto. Antorcha. Para que sirven las antorchas verdes. ¿Qué diferencia hay con las normales? Nada, es una antorchita. Ya. ¡Otro corazón! ¡Otro corazón! Esto ya es para ti, ¿eh? Pídatelo todo. No, ya, ya, ya. ¿Por qué? Tengo 160 ya, ¿eh? Ya, porque... Va a ser más útil que lo tengas tú. No, pero si tenemos que poner los dos, cabrón. Eso da igual. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Me cago en... ¿Tienes cuerda? Sí. Pues venga. Al leave. Come por aquí. Vale, perfecto. ¡Hostias! Eso es lo que me ha pasado a mí antes. Me ha sacado de la trayectoria. Viene otro. ¡Oh, la cuerda! Me la he quitado Igual, lo pongo yo Estaba en el 5 Vale Sigo para abajo Vale Y el corazón cógelo, ¿eh? No te vayas sin cogerlo Que está a la izquierda, ¿eh? Eh, ¿seguro que quieres que lo pille yo? Seguro Voy a poner un poquito de luz también Un poquito de luz, por favor Vale Cuidado que aquí hay ¡Uh, mira lo que hay abajo! Muchísimas lava Un objeto ¡Madre mía la que hay ahí! Si morimos en la lava ¿Se pierde todo o no? Sí Lo cogí ¡Brújula! Uy, espérate, espérate Me está... Me cago en... ¡Ay, Dios! ¡Qué monco! Y viene una bambosa de la grande ¡Cuidado! No los veo No los veo los putos, ¿eh? Como si sean... Son así medio traslúcidos ¡Buah! Puto locura, macho Cógelo, cógelo Con el pico Vale Me lo tomo, ¿eh? Sí, sí Corre, corre Lo tengo que poner en mi inventario Para tomármelo Que eso es un poco práctico No, simplemente lo usas Tienes que usar Me ha dado 20 de vida, ¿eh? No 10 No, no, 20, 20, 20 Dan 20 De 20 en 20 Ok Eso es plata Estás encima de plata Si te voy a decir Voy a poner ahí un poco de suelo también Para evitar Problemas Vale, perfecto Y me lo llevo todo esto He hecho con un shift ¡No! ¡Pesao! ¡Me cago en la...! Bueno, pero tiene vida, tiene vida de sobra ¡Hostias, puta! Rapela, ¿cuánto tiempo llevamos de capítulo? 33 minutos, 35 segundos Perfecto Vamos a dejarlo ya ¿Te parece bien que lo despidan? Yo creo que ha sido suficientemente Épico Épico Todo es épico Épico, fantástico Sí Mira, voy a despedirlo aquí Me voy a quedar aquí Por si acaso Para que no me maten ¿Vale? Vale Pues nada, chavales Si os ha gustado un buen like Suscribimos Si no lo estáis seguido En el próximo capítulo De Cuidado Terraria Pero de tranqui Mata a este rapela Por lo largo de tu madre ¡Tené cuidadito! ¡Hasta luego! 9000 suscríbete 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 9000 suscríbete